Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Le presté mi libro de sí, si es contigo Lucía y está obsesionada Increíble, no puedo, no puedo I know, right? Mucho, y eso que todavía no hemos llegado a la mejor parte, querida Por Dios santo Hola bebés, pasaba a contarles que hoy grabamos todo el día, literalmente Estamos súper cansadas, pero quedó muy cool, mañana nos toca grabar como la otra partecita que ya está sentadas Y nada, ya queremos que lo vean, y los amamos mucho, y ya Y estos días vamos a hacer alguna dinámica en Twitter para las votaciones de los Miao Porque hemos visto que han estado votando un montón, queremos darles las gracias de alguna forma Así que estamos pensando en cuál puede ser la dinámica más cool, si tienen idea Babies, esto es too much también Bien, porque vean que todo tiene sentido, dilo con lo que quieras y hay letritas de pasta Pide un deseo, velitas, un CD para canciones de dedicar un sellito Y hay vergüenza Wow, wow, miren lo que me acaba de llegar Miren esta Miren, miren lo que me acaba de llegar, por favor Vean, esto es demasiado No, 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 no Wow, bebés Ustedes pueden creer esto, es demasiado Acá, estas son las letras en grande de Sisi, es contigo Dilo con lo que quieras y son letricas de pasta Oigan, no, es demasiado Oigan, no, esto está demasiado Miren, miren, tiene además del libro, que es lo más importante Un CD de canciones para dedicar Unas velitas para pedir un deseo Creo que las velitas dicen te amo Que sí Bebes, las amo Mil gracias Saben lo orgullosa que estoy de ustedes Y miren esto acá Para Nati, con tu voz nos llevas a lugares asombrosos Gracias por eso Ojalá Sisi es contigo Haga lo mismo contigo Y estoy segura